Ah, pero no están preparados mis amigos. Aquí estamos, bueno, listos para conectarnos nuevamente con Luigi, que está también con Milagritos Buitrón, en la maternidad de Lima, donde ya conocimos algunas mamis, algunos bebitos, y queremos ver más, porque queremos regalar de una vez toda esa cantidad de pañales, y queremos saber cuáles son los que pesan más. Cuéntame Luigi, por favor, ¿con quién estás? Sofi, estamos acá con una señora que acaba de dar a luz dos gemelos, bueno, una pareja de gemelitos, señora, ¿cómo está? Luigi, a ver, antes de hablar con la mami, que está ahí desde la maternidad de Lima, antes de ir a la publicidad, le estaban dando unos consejitos a Sofi, y Sofi estaba bastante emocionada escuchando a la señora. Mira, y quedamos en ir a la publicidad, y parece que Sofi tiene algo que contarnos, así que Sofi... No, pero igual estábamos con el enlace microondas, no quería cortar a nuestro compañero. No, está bien, pero mira cómo tienes aquí a todo el mundo en el estudio, mira, a ver, por favor, ¿a una cámara podría ponchar por ahí? La cantidad de gente que ha subido ahorita en el canal, están todos ahí mirando el monitor, esperando, que parece que tienes algo que contar, gringa, por lo que hemos deducido, por lo que vemos. Ya, pues, dice, ¿no? Bueno, no quería cortarte, Luigi, no sé si me das un minuto entonces. No, pero por favor, Sofi. Ah, está, el señor Ankerman está aquí. Pero, no, abre un poquito más la toma, por favor, porque quiero contarle también a mi peluchín, que es alguien muy importante en mi vida, a pesar que ha estado resentidito conmigo, porque no fue el primero en saberlo, y el viernes te expliqué por qué, obviamente, y también quiero compartirlo con ustedes. Gracias, Luis. Y nuestra familia, Álvaro y yo, estamos muy felices, sé que me está viendo, él estaba súper ansioso del principio del programa para saber en qué momento le iba a contar, y ya, gracias de verdad a la gente que está siempre pendiente y preocupada, y ojalá que todo salga bien. Yo, de verdad, estoy un poquito nerviosa. De hecho, que todo va a salir, gringa. Eres una excelente mujer, eres una excelente amiga, eres una excelente hija, eres una excelente profesional, y estamos seguros que no puedes dejar de ser una excelente madre. Así que, de parte de toda la gente que te queremos, de todo tu equipo, te felicitamos, y bueno, como tú dijiste, yo también te quería decir eso porque, sí, porque sí estaba un poco resentido contigo. Porque yo sabía, y porque yo también te veía que a veces chateabas con tu novio a mi lado, y veía lo que le decías, y me tenía que hacer el idiota. Me tenía que hacer el ojo, y yo decía, pucha, si somos amigos, ¿por qué no me lo cuenta? Y sí, estaba resentido. Pero, ¿sabes qué, gringa? Los amigos tienen que aprender a respetar los espacios, los tiempos de cada uno, y no tienen que esperar que la gente reaccione, o sea, como uno quiere que sea. Así que, te tengo que pedir yo perdón a ti, y decirte que te quiero mucho, que cuentes conmigo para lo que quieras, y que voy a tratar de ser un mejor tío de lo que de repente he sido como amigo. Gracias, de verdad, no, es lo máximo, y sorry, de verdad, no era un secreto, era simplemente que, de verdad, que el bebé tenía que ubicarse bien, y estoy feliz, de verdad, gracias a todos, porque sé que va a tener un montón de tíos, hay un montón de gente que aquí sé que me quieren mucho, y nuestras familias también, ¿no? Aparte, la cuñada también está esperando bebé, o sea, vamos a ser dos panzonas felices. Felicidades, felicidades a Álvaro, gringa, a tu novio también, un abrazo de parte de todos nosotros, con todo nuestro cariño, tienes a todo el país, encima tú y yo, para que seas un buen padre. Gracias, mi amor. Porque tienes a una de las mujeres más lindas, no solamente por lo que se ve, sino internamente, así que te espera un gran trabajo, Álvaro. Bueno, todavía no sabemos si va a ser hombre o mujer, ¿no? El hombre ha dicho un 80% que puede ser mujercita, más o menos, dice, porque no es una vera. ¿80% que puede ser mujercita? Claro, es que tres meses es muy chiquito todavía. Pero, gringa, ya, si te dicen 80, al menos que estés, pues, ahí. Hay que esperar un mes más, digo yo, para hacer esa ecografía 4D, para poder confirmar si realmente es mujer o es hombre. ¿Y tienen nombre igual? No, lo que pasa es que el papá quiere que sea hombrecito, y a mí, con tal que, como dicen todas las madres, que nazca, que estés sanito, es lo más importante, ¿no? Pero hay nombres tentativos, así. No tenemos, fíjate que los que estamos viendo en pantalla no tienen nombre todavía, y ya están aquí en este mundo. Entonces, hay que esperar un poquito más. Bueno, entonces, ¿qué mejor que volver a enlazar con la maternidad de Lima, para que le den consejos a Sofi, ahora que ya sabemos que va a ser mami? Así que, bueno, Luis, coagulado te quedaste. Guau, de verdad que sí. Sofi, nada, las felicitaciones. Gracias. Las máximas para ti, para tu pareja. Y que ese bebito, o bebita, ese angelito, traiga solo pureza, paz, amor, amor, amor para ustedes y para todos nosotros. Gracias, Luis. Gracias.